este sitio lo van a remodelar completo no sé cómo se ve y escucha el audio parece que están firmando algo aquí van a ponerle todo una pintura nueva que tenemos la oficina en estudio me acabé de comprar el osmo móvil y probándolo con el segway puesto bastante remodelado bien chévere para grabar suscríbase al canal de youtube que es josejabi ferrer la entera sal a la tv para todos los que me preguntan el rato ya no ya no ya yo no estoy haciendo porque no tengo el tiempo pues tengo el tiempo más para dedicarme a mí y hacer cosas mía y cuando sal a la tv tenía que ir a eventos tenía que ir a paris tenía que ir a todas las cosas que tiene posible y pues ya no tengo ese tiempo la verdad pues van a poder ver ahora mismo un poquito más educativo el canal va a ser sobre sobre dirección de vídeo edición este detrás de cámara de los vídeos que que se hace con con mi compañía este el editor josepaz y encendido últimamente sal a la tv yo la hacía con con mentalidad entretenido y así mismo voy a hacerlo con el canal mío si sacrificio shout out jose from puerto rico he's in the building this is my stephen spielberg right there y y y y y y